¡Buenos días! Hoy estamos en mi amada Portugal, que estoy aquí de continuo y me gusta mucho venir. He comprado una lechuguilla por un euro de esta rizada, que me gusta un sabor suave para tener para ensalada. Venimos de desayunar y estamos aquí en Amadora, como no, esperando a que nos llamen para cargar. A ver que me está dando el sol, se me están quedando los ojos igual que Apaje, el presidente de la Mancha, de los ojos chinados del sol. ¡Más para ver si cargamos! ¿Cuándo nos llamarán? Tienen que ligar el teléfono, como dicen aquí, me tienen que llamar. Cargar y a ver por dónde nos vamos hoy. O igual elegimos la carretera estrecha, la fo de espejo, no es como digan ahí. Vamos a ir por ahí, por la sencilla razón de que comeremos en viniero. Esperamos, esto depende cuando nos carguen, que esta gente, todo despacio, mira esto, mejor que un ramo de flores, porque las flores no se comen la mayoría de ellas, estas sí. Bueno venga, vamos a ver qué hacemos hoy, ¡vamos! Mirad qué casualidad que me encontré con un catalán, piedrabuenero. ¡Vamos! Aquí era el coche, te iba a parar, pongo las cámaras en el camión y aquí me lo he encontrado. Se ha hecho paisano mío del todo, ya no se quiere ir. Esto ya funciona así, la buena gente se junta en Portugal y donde haga falta. ¡Qué duda piedra buena, Castilla-La Mancha! Que no se quiere ir de mi pueblo, que le ha gustado mucho, ha estado de chiquitillo toda la vida allí y ahora no se nos va, así es que bueno, vamos a grabar por la trocha, que nos vamos a ir, mor a pavía, a salir a viniero. ¡Venga, artistas! ¡Hasta luego! Bueno, pues ya nos estamos saliendo al coche de Puerto Alto Montillo Barreiro. Y han hecho esto una continua para que no se líen, porque se líe a todos los días aquí un pisto marinero, entonces, nosotros cogemos Puerto Alto al coche. Hoy nos vamos a ir por este tramo, pues ya está, pues por aquí. Puerto Alto 22, pero no llegamos a Puerto Alto, ¿veis la señal? Hay que llevar las luces puestas en este tramo. Han puesto radares también de tramo, se están modernizando mucho en la zona esta. Es que es un tramo peligroso, pues aquí hay gente que va a topalote y sin conocimiento. Pues, atención, pesado, circula complejo sol. ¡Ahí te lo ponen! Hay que ir con cuidadín. ¡Ahí tenemos Las Vaques! ¡Samora Correia, puro Ribateizo! ¡Ahí están Las Vaques, ahí a la derecha! Algún día seréis chuletones, amigas mías. Está aflojando demasiado el del Opel Corsa, no sé si es que se va a cambiar de... se va a salir a algún sitio o algo. Así que va más aflojando. ¡Ah! Se va a meter por aquí. No, pues no, ha puesto el intermitente pero no se ha salido para acá. A ver para dónde va el colega. No lo sabe ni él. Ahí lo pone, Coruche Infantado. Nosotros para Coruche Infantado. Aquí nos salimos a la derecha y ahora entramos en la estrada pequeña, en la carreterilla esta. Y hoy nos vamos a ir por aquí y ya está. A ver. A ver. Hoy tenemos suerte y no nos cruzamos con muchos camiones hoy. Bueno, nada, cogerla y ya tenemos uno que viene por allí de frente. A ver. A ver, a ver. Lo veis. Lo veis. El que viene de frente. Aflojará. No aflojará. Porque es que aquí hay dos versiones. El que afloja y el que no. Mirad, eh. A ver. Hay que girar otra vez rápido para volver a carretera que no nos salgamos. No. Esta nacional es estrechita, pero bueno, vamos a parar allí a... Tío, me ando. Vaya, vaya qué casualidad. Vamos a borrar. Pisela, pisela. Javi, pisela. Qué estrecha esta nacional. No tenemos margen. O sea, si... No hay que ir a 60, 70, algo mucho. No podemos fliparnos, vamos a la tierra. Hay que ir con la rueda pisando un poquito la raya. Porque no podemos cenirnos tanto a la derecha. Porque no hay arce ni hay nada. No puede ser más que que salgamos en los jantares. Esto es así. Esperemos que no vengan camiones. Es que hay cuantos. Cuanto menos vengan, menos peligro. Ya está. Vamos a ir viendo. Hoy llevamos poquitos kilos. La carga que llevamos es una carga suave. Garrafas de vidrio como hidraguín. Allí viene un carro. Un vehículo longo. Vamos a aflojar porque no quiero títeres ahora al cruzarnos. Se puede liar. Se puede liar. Entonces... A ver. Yo estoy aflojando. Pero él ha aflojado. Me da a mí que no. Me da a mí que no. No. A ver, frade. Uf. Que te pasan ablentados algunos. No ha aflojado ni siquiera. No entiendo yo como les gusta tanto el pelión a algunos. Pero bueno. Yo es que no quiero que me revienten el espejo. Porque hay que ponerlo nuevo. Y es que sin espejos son historias. Y hay gente que tiene menos conocimiento con un litro vino. A ver. Este quiere adelantar. Pero es que... Si me toca echar yo fuera para que más adelante. Es hermoso. Ojo que no. No me congratula. A ver. Son pocos kilómetros. Y son... Siete u ocho kilómetros. O diez kilómetros de carretera. O sea. Siete u ocho. Tampoco es... Joder. Qué pedazo de coche. Un BMW. Un Porsche. Un aeropelisín ya. Bueno. Vamos a ir dándoles tablas a esto. Aprovechando que no me hay nadie. Vamos ahora mismo... A setenta. No llega a sesenta y siete. No llega a sesenta y siete. Es que no se puede correr. Es que aquí corre y entre los bachos una cosa y otra. Cuando menos acuerda esta es mi tarpeazo. Ahí cogiendo espárragos. Y no queremos. Así es que venga. De verdad esto... El otro día me preguntó un compañero. Quién edita los vídeos. Cómo grabo y tal. Voy a ser sincero. Tengo un ejército de umpaloompas. Que captan imágenes y luego entre ellos los gestionan. Si yo soy medio zaino. Con estas manos que tengo que parece un maestrario. Mientras... Yo no puedo darle al teclado del teléfono. Ni a nada. Esto hay que hacerlo en un ordenador como los de la NASA. Tengo allí en... Coño que vamos. A tierra. Ahí va. Estuve allí en casa. Montaba allí seis o siete ordenadores. Allí en la habitación. Pues tú entras allí a mi casa y parece aquello... Pues en la sala de cuando dijeron... Con Houston tenemos un problema. Allí lo único que se dice... Que en la buena... Tenemos... Muchos problemas. La sala llena ordenadores allí. Bueno... Por los cuatro costados allí... Vuelan las imágenes y los sonidos. Si hombre... Un ejército de umpaloompas tengo. Y mi sogro que es el que dirige la orquesta. Ahí lo tengo que... Es ingeniero audiovisual. Básicamente es jubilado. Y los jubilados... Los jubilados son ingenieros audiovisuales. Van por ahí viendo todo lo que es. No se les escapa nada. Jejejeje... Pero ¿De verdad crees que tengo yo a alguien que... Yo no tengo a nadie. Y poco a pocomente tengo... O o sea, es que es lo mejor de todo. que lo hago todo en un Xiaomi de esos, o Xiaomi o Simi o como se diga el teléfono el el 10, el 9 o el 10 que me lo compró mi amigo el concejal que se lo encargué eso es lo que llevo ya está ni llevo portátil, ni llevo transformador, ni llevo torre, ni llevo nada os toque decir la verdad, yo he sido anti-tecnología, mis amigos lo saben de verdad anti-tecnología, demasiado que tengo una cámara de 50 euros que no van a ir para tomar por saco, que la que pongo fuera el día que se pierda en algún bache y no creéis que me ha dado la vuelta pues se va a hacer lumbre y el móvil no tengo más ahí tengo mi editor y lo tengo todo, no llevo nada más, de verdad lo digo nada hay gente que me ha preguntado que como me lo editan ¿a qué persona me busco yo que me lo edite? me hubiera mandado a la mierda el primer día que te voy a estar editando vídeos aquí y en fin así lo tengo bueno, allí vamos a comer bueno, vamos a ver si comemos vemos para aquí entre extremoz y borba en el restaurante o viajante vamos a ver qué tal comemos voy a parar a tomar café alguna vez pero a comer nunca nunca he parado así es que vamos a ver hoy será la primera vez y ya vemos la experiencia sé que parar más veces no hay que parar más en la vida ay dios mío vamos a ver si comemos a ver si cruzamos y no nos afectan y nos hacen comida para los pájaros y la gente va alentano mira hay que tener mil ojos venga, vamos a cruzar venga, vamos para adentro 10.50 ay que sopa con su arroz y tiene frío y unas poquitas de bichuelas te vas a poner y la tomes una tarde arregla el huevo frito y filetes de lomo ya sabías que no ibas a pedir lombarda y pescado y con un poco de arroz y patatas pero cuidado que siempre hay patatas míralo como sopa eso es lo que más te gusta el pan artuzo que estás artuzo se teca el pelo pero te sale barriga vas contrarrestando míralo como come no creas que no te gusta tragonazo barbachivo que parece un escobajo pelunado míralo como come que dejar de comer patatas utiliza el tenedor que después se han hecho las herramientas barruzo míralo como come ahí va ansioso y lleva un huevo frito siempre lleva un huevo frito que está buenísimo pero, pero tiene una pega la mayoría de la hostelería en Portugal va despacio va bastante bastante lento va despacito y no hay que tener prisa y mucho menos achuchar a los camareros o camareras porque porque es lo que hay su manera de trabajar aquí no hay tanta prisa como hay en España que llega a un sitio hombre hay sitios lentos no pero por regla general te atienden rápido y tal pero aquí en Portugal va más despacio la cosa o sea van a morir de infarto aquí en este bar pero he comido bien y no había parado nunca en el hotel y mira que he pasado a veces he parado pero a tomar café a comernos así es que me ha gustado no está mal 10.50 venga artista vamos a arrancar que nos vamos bueno pues hemos salido de comer como hemos dicho estamos por Borba pararemos luego en la frontera a hacer el cambio del país en el registro del tabógrafo y llegaremos a casa esta noche a ver que nos prepara torre de control para mañana si seguimos con este viaje o nos cambia o que hacemos y aquí ya lo he dicho mil veces aquí cambiamos de remolque más que Tony Canto de partido político y al colega ese también así que bueno está vamos a ir tirando tranquilamente que no se olvide el cambio de país sin presión entrada conductor 1 país final pues no país comienzo estamos ya en España Extremadura cuidado que atardecer más bonito lo veis ahí estos rojitos ahí muy bonito a ver si llegamos a casa que al final vamos a llegar voy a coger un poco de brezo para tener en mi casa bonito vamos a coger un poco brezo con licencia he metido el pie hasta la cencerreta mirar hasta la cencerreta hasta el pescuezo así que de noche no se ve el barro ahí mirad ahí he metido los pies me cago en el copón bueno mirad que bonito el brezo y este es el blanco huele fenomenal me voy a llevar para mi casa venga si llegamos al pueblo que vayan a tener que ir a Madrid cambio de planes bueno pues el vídeo de hoy llega a su fin al final hemos llegado a casa no ha estado mal el viaje de vez cuando venir a casa está bien le mando un saludo a Rubén Montesinos Javier Calderón también a Perruca al Maño estará por ahí con los animalicos ya iré por ahí a ver si nos comemos un cordero y para Hipólito el autobusero de Ciudad Real que lo vi ahí el otro día con el autobusejo verde ya nos veremos otro día más despacio así que venga aquí me despido a vosotros montad en la silla esta de youtuber que me regaló el concejal es una silla vieja pero esta giratoria es cojorda así que venga nos paséis bien y nos vemos en próximos vídeos adiós